Música Saben que el que dice que ha venido pa' vencer El que dice que lo parte toque no pueden con él Es el primero que cae, el primero que se va Por eso digo yo que solo me limito a hacer música Más que na' por placer, por desconectar Pa' esquivar los palos cuando me los vea de cerca Cerca mi actitud no me bajaré del burro Mierdas criticones se van a comer mi turrón Porque me lo curro como muchos otros, mira Si la vida me agobia el cerebro se me activa No por eso te digo que enfadado siempre escriba Escribo bien mal tal y como hice ese día Intento ser un poco más positivo Ver el lado bueno y disfrutar con mis amigos Que los momentos amargos sirven pa' endurecerme Y evolucionar en el mundo complejo en el que vivo Y te digo que la gente tiene el ego muy alto Uno que era bueno lo contó y ya todos quieren contarlo Como en el sistema empresarial que estaba dando Que sacan una idea y el resto la va quemando Y no eres especial ni tienes ningún don El don no existe, solo es cabeza y ritmo Cuando se canta hay que poner en tonación Aburres a la gente hablando de tu egocentrismo Yo no tengo nada, solo en las letras que me invento Y algún porro suelto con suerte no intento que se fijen en mí Yo no te doy ni visitas al 20 Mentiroso siempre habrá más de la mitad No sé ya de quién fiarme, poca verdad Veo, doy menos cuerdo, pierdo contacto con la realidad A veces quiero desaparecer de la gente, del ambiente que me rodea Y busques otro personaje pa' la peli Que yo estaré tirado en la calle, lejos de mi Kelly Mientras dos polis se fuman mis polis de gratis Mientras quiero un try y me dicen que casi aquí no hay hueco para ti Nada es justo, pero no me disgusto Sé que las cosas son así Personas intentan aprovechar de mí por bueno Luego mi ignorante pez y se echa de menos algo Ya no cargo con tomaduras de pelo Niña follando a pelo duerme tranquila en su cama Se creó una mujer, mañana está embarazada Y no tiene ovarios pa' contar solo a su mama Y las mamas M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Boca, 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 boca